Música Tiernecito niño, mi Jesús, mi bien Eres dulce y suave, cual pana de miel Tiernecito niño, mi Jesús, mi bien Eres dulce y suave, cual panal de miel Entre pajas naces del cielo gran rey Y a tu lado tienes la mula y el buey Entre pajas naces del cielo gran rey Y a tu lado tienes la mula y el buey La mula y el buey La mula y el buey El recién nacido de Dios Hijo es Los pastores todos besemos sus pies El recién nacido de Dios Hijo es Los pastores todos Los pastores todos Los pastores todos Besemos sus pies Besemos sus pies Besemos sus pies La vida bien mío Y el alma también Ofrezco gustoso Rendido a tus pies Niño de Dios Hijo es Niño de mi alma Jesús, sálvame Y a tu lado siempre Felicio seré Entre pajas naces del cielo gran rey Y a tu lado tienes la mula y el buey Entre pajas naces del cielo gran rey Y a tu lado tienes la mula y el buey La mula y el buey La mula y el buey El recién nacido de Dios Hijo es Los pastores todos Besemos sus pies El recién nacido de Dios Hijo es Los pastores todos Los pastores todos Los pastores todos Los pastores todos Besemos sus pies Besemos sus pies Besemos sus pies Besemos sus pies ¡Gracias!